Dios, 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 Dios... ¡Cuidado con la botella! ¡Cuidado con la botella! ¡Salud! ¡Túpera, compadre! ¡No, no, no, de verdad! Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a hablar de gusto al gusto Y bailaré con mis amigos ¡Uh, uh! Y como me gusta el súper reloj ¡Chaleas toditos! ¡Ay, ay, ay! Pero no para todos Solamente para uno, mijo Esta noche me he hecho a Pedro Descubro con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también él va ¡Cadentro! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Arriba la mujer, borracha! ¡Y aunque me digan Chupitas ¡Una vez, pastrón! ¡Me aviento! ¡Túpera, mijo! ¡Qué bonito! Es estar en la ciudad La verdad de Dios Borracha y encuerada ¡Encuerada! Si se descuidado un culio Me lo choco de montito Ya que se que aquí me olor Me doy un pepujoncito ¡Órale, chiquito! ¡Conchito! ¡Uh, uh, uh, uh! Y andando bien borracha Baitaré De cartoncito ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar de cartoncito Agárrenlo nomás ¡Escrímalo! Cazarán los cazadores Baciarán los corazones Ya después de algunos lados Se me olvidará Tu nombre ¡Ay! ¡Escamente! Y ya andando bien Estaba Estaba ¡Opa! ¡Me estorbe! No, no me estorba nada Todo me queda perfectamente A la condición Nada que quitar Nada que poner ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Voy, voy a estar por el suelo! ¡Uh, uh, 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 uh! Si se cansan mis amigos Les digo con los planetos Y al que compro una herradura Que me den Uno, un piquito ¡Guau, guau, guau! ¡Thank you! Ya son tres generaciones Que vive de borrachotes Ya con esta me despido De mis superamigos Ya me dio una tarantada Ya me subí a las Caderas ¡A la chica! ¡Ya se te mando borracha! Y con estas barras Se hagas para que ¡Fuelvo contigo! ¡Mua! ¡Que gracias, gracias! Besos y abrazos ¡Una hora que lo siento!